Yo venía manejando las noches ya en mí Y una voz me conduce a donde debo ir Mi nena llamándome quiere allí Y aunque ya es muy tarde la quiero en mí Cuando está sola y no soporta su soledad Y ella me llama no importa en qué lugar Yo siento su malestar Es que tenemos nuestro radar de amor Es que sentimos en los dos Radar amor La radio toca una canción Es destino los estamos Nos rodamos en calor Nos tratamos de nuevo un rock and roll Cuando estoy solo y no soporto mi soledad O yo la llamo no importa en qué lugar Presente mi malestar Es que tenemos nuestro radar de amor Es que sentimos en los dos Radar amor Toda Judaism Toda Ninguna Pues No hay Toda la vida Toda hace Toda la Toda la situación Gracias por ver el video. 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 Gracias.